¡SUSCANDO! 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 Jennifer López no pudo resistir el pegajoso ritmo de Ni tú ni yo. Tema que interpreta junto a gente de zona, la tienen en su camioneta bailando y cantando con mucho sabor. ESTA ES UNO DE LOS TEMAS QUE SALDRÁ EN SU NUEVO ÁLBUM COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL. ¡SUSCANDO! 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 ¡SUSCANDO!